¿Sabes qué significa HTTPS? Por su sigla significa Hypertext Transfer Protocol Secure y es la versión más segura del protocolo HTTP, que es el principal protocolo utilizado para enviar datos entre un navegador y un sitio web. Este funciona utilizando un protocolo TLS para poder encriptar las comunicaciones, lo que asegura el uso de las mismas. ¿Pero cómo logra encriptarlas? Hace uso del cifrado asimétrico para poder encriptar la información, es decir, que utiliza dos llaves, una llave pública y una llave privada. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Para enviar un mensaje y evitar que éste se vea comprometido, el emisor debe cifrar el mensaje con la llave pública para después enviarlo, y el usuario que es receptor debe descifrar la información con la llave privada. Con esto aseguramos que personas que no estén autorizadas no puedan ver la información que está dentro del mensaje. Conoce esto y mucho más en Maps University. Recuerda que las inscripciones son gratis.